Y finalmente llegaron las vacunas contra la influenza. El Ministerio de Salud ha hecho entrega de 450 mil dosis para los grupos de riesgo. Creo que nos sentimos contentos ya por la llegada de la vacuna. Pero es importante pensar un poquito en los antecedentes. El doctor ya lo decía, que responde el hecho de esta vacuna que ha matado a muchísima gente. Las grandes pandemias que han habido a lo largo del siglo XX. Hoy estamos con 1.800.000 dosis de vacunas que nos ayudan a prevenir tres tipos de enfermedad relacionada a la influenza. H1N1, el H3N2 y la influenza tipo B. Tiene un costo aproximado de 30 millones de bolivianos. Una inversión muy importante que hace el Estado para la prevención de lo que es la gripe o la influenza.